Muchísimas gracias por el contacto, nos encontramos exactamente en la ciudad de Maturín, a mi lado se encuentran trabajadores dependientes de la Dirección de Cultura del Estado de Monagas, debido a que los trabajadores a parecer fueron despedidos, son personal fijo, y bueno, al parecer por relateración política fueron los despidos. Hace unos días al parecer hubo una amenaza y luego de ello ocurrieron varios despidos. Para que nos explique, su nombre es... Ana Cecilia Pérez, actualmente trabajaba en el municipio de Caribe, en la Casa de la Cultura, Paulita Ortiz. Adcrita al Instituto de Cultura del Estado de Monagas. Bueno, en realidad sí, tienes razón. El día 17 de abril, el licenciado Alcides Martínez hizo una reunión con el personal donde prácticamente amenazó y amedrentó de una manera brutal a todos los empleados, haciendo un llamado a que renunciaran si se consideraban opositores. Luego de esos días, de algunos días, empezaron los despidos masivos. Aquí tengo mi carta de despido, no soy profesional, mi cargo no es de libre remoción, era promotor cultural, sigo trabajando igual por la cultura, y mi llamado y mi denuncia es para que esto no siga pasando. Primero que todo, hay personas que están despedidas desde enero, no se les ha dado ni siquiera su cese de funciones para que hagan el debido proceso ante la página de la Contraloría del Estado para que puedan hacer la declaración de bienes y poder acceder así a todos los beneficios de la ley y le paguen su dinero. Señor Alcides Martínez, la cultura no es suya, eso no es una empresa familiar. La cultura es de todos los cultores del Estado Monagas. Nosotros, los trabajadores dignos, hacemos un llamado a que cese sus amenazas y cumpla, cumpla porque la cultura no es de él. La cultura no es suya ni de su grupo político. Es parte de las declaraciones que tenemos del Estado Monagas en relación al tema cultural. Se nos está informando cada una de estas personas, en los municipios de Sedeño, Caribe y Maturín, alrededor de 60 personas han sido despedidas. Con esto, vamos a los estudios.